¡Suscríbete al canal! ¡Mirá qué creativo! Algo muy insólito se hizo en Nueva York, hubo un gran concurso. La ganadora utilizó 400 rollos de papel higiénico. Ay, si es acá con lo que sale papel higiénico acá, mamita. Y estuvo 40 horas trabajando. Digo, el requisito era usar papel higiénico, usar pegamento y poder coser. Nada más. ¿Y eso está hecho con papel higiénico? Exactamente. Hicieron como un efecto tipo crochet. Muy ocurrente, ¿o no? ¡Qué creatividad, por Dios! El mundo de la moda siempre sorprende. Yo se lo hubiera puesto todo así alrededor y ya está. El mundo de la moda siempre sorprende. ¡Ya, vos! Lo televisaron, fue un éxito en las redes. Y bueno, y la ganadora... Que no llueva, que no llueva el día de Casorio. Que no llueva, pero me pareció algo muy original y creo que había que compartirlo en Ten Estilo. ¿Dónde, si no? No, está buenísimo. Increíble, ¿eh? Si no, decí nadie. O sea, nadie sabe, nadie se da cuenta. En Nueva York, durante la Semana de la Moda de Nueva York, vos sabés que en Nueva York hay una semana especializada en vestidos de novia. Mirá. Así que ellos fueron parte con esta originalidad. Muy bueno. Así que gracias, Fede, por la información. Ah, mirá, acá tenés. Soy un, este, no solamente un fan de Ten Estilo, sino además un, cuando puedo proveer algo de información, también lo hago. Ah, y él es tan generoso. Así que me pareció... Mirá, ahí está, ahí está la materia prima. Ahí está. Me pareció muy original. Las sedas, las tafetas y los payettes pasamos a los rollos de papel higiénico. Increíble. Muy original. Bueno, y siguiendo con extravaganzas en el mundo de la moda, vamos a ver qué se puso Cardi B. Sí, viste que ella es una mujer particularmente excéntrica, siempre que aparece en cualquier entrega de premios, en cualquier gala, siempre se viste, me acuerdo, por ejemplo, que la última gala del MET fue con un vestido que tenía más de 50 mil plumas. ¿Y ahora con qué se fue? ¿Y a dónde? Fue la semana de la moda en París, hablamos mucho, que fue un medio ecológico, donde estuvieron muchos diseñadores y muchos famosos, y ella se puso un look de pie a cabeza, incluida su cara totalmente floreado. Mirá, a tono con nuestra primavera. A tono con nuestra cabeza para Cardi B, por supuesto, llamó la atención la primera fila de todos los desfiles, caminó así por las calles de París, los paparazzis enloquecidos. Y viste que en una yo te presenté a un... Una chica que no mostró dos, que no mostró la cara. Bueno, yo creo que para mí que estaba mirándote en estilo, para mí Cardi B estaba mirándonos y dijo, si ellos hablan del influencer del momento, que tiene la cara tapada, yo lo hago igual. Yo también, está bueno porque no te es que peinarte, maquillarte, nada, ¿no? Pero mirá el look, y así caminó por las calles de París, y no conforme con ese look, después se puso otro look también, así, total look, de un equipo totalmente pintado a mano. A ver si lo subimos un poquito para... A ver que acá le estamos viendo a Cardi B, que siempre... No, no, el de abajo, el de abajo. Siempre nos sorprende, siempre nos sorprende con sus looks, siempre. Así que hoy estamos para preguntar, ¿qué te pusiste Cardi B? No sé cuál de los dos te parece más exótico, Paula, vos. No, y llama la atención el primero, porque tiene como toda la cara también, igual. Pero para mí, te digo, Cardi B está... No salgo a la calle con ninguno de los dos, pero... No, 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 solamente ella puede salir a la calle así. Y está bueno que se anime. ¿Tenés más? Sí, por supuesto, te cuento que tenemos todos los jueves, vamos a tener una sección de servicios. Ah, mirá qué bueno. En este estilo. Y arrancamos hoy contándole a las mujeres, básicamente, que somos las que nos ocupamos del tema de la ropa, cómo ayornar una vieja prenda de jean y transformarla en una prenda de última tendencia. Mirá, que ahora se usa mucho, ¿no? Exactamente. En todo, a ver. Damos muchos tips, por ejemplo, una chaqueta, hoy podés ir a una mercería y comprar patchwork o recortes, o ponerle perlas o estraz. Y además, para las que no somos muy duchas en el tema, no es tan difícil. Exactamente. Y aparte, vos sabés que cada vez hay más, se ve mucho en los barrios, lugares donde arreglan ropa. Tal cual, volvimos al arreglo de ropa. Exactamente. Cada vez hay más locales a la calle. O sea, no es que podés ir a tu modisto o si no, incluso podés ir a cualquier local de estos donde rápidamente te ayudan a arreglar la ropa. Y también con el tema de sustentabilidad, hoy con los recortes, podés darte maña. Y eso, claro. Eso es, por ejemplo, un patchwork o una pintura. También podés pintar la espalda de tu campera de jean y por ahí tenés una campera de jean de los años 90, no sé, de 1985, cuando uno era joven. ¿Entendés? Y ahora lo ayornás a lo que son las últimas tendencias. Tengo una amiga que me puso todas tachas, Laurita. Exactamente. Me dejó la campera nueva. Las tachas, las detalles de flores, los detalles de estrellas, también marcan mucha tendencia. Los brillos. Todo esto nos ayuda a ayornar cualquier prenda que ya tiene, y el jean es un clásico, que ya tiene muchos años, nos sacamos del vestidor y lo ponemos 2020. Me encanta. ¿Qué te parece? Bueno, Martín Fierro, vamos o no vamos. Yo creo que Fede te pasó la nota porque quiere estar ahí en primera. Yo lo anoté igual a él conmigo. Ah, bueno, me encanta que vayan juntos. Son la pareja de los detalles, así que vayan juntos, ¿eh? Sí, sí, yo lo anoté, vamos a seguir ganando el concurso. No sé, todavía está el concurso. Mirá, recién estuve con Valeria Massa, que estuvo acá en el TN, y hicimos una nota especial en Martín Fierro, que el lunes la vamos a pasar acá en el TN. Ah, mirá qué bueno. Estuvimos recién con ella. Pero antes de irnos, vamos a hacer un pequeño duelo entre dos integrantes de la realeza. A ver. Entre Meghan Merkle y Máxima de Holanda, que estuvieron las dos con un look muy similar. Qué difícil acá, ¿eh? Meghan estuvo de gira con su marido por África, que hablamos también mucho de ella. Máxima tiene un vestido chaleco, color beige, y Máxima tiene un abrigo también con la cintura marcada, pero fíjate que son las dos del mismo estilo. Sí. Y lo han hecho con diferencias de horario. Así que, bueno, por eso nos pareció hacer este duelo. Me quedo con Máxima igual. Máxima es nuestra favorita, definitivamente. Meghan igual muy bien. A la vez le queda también la barbita, mirá, no lo había visto con esta nueva barbita. Cambió el look el rey. Nunca hablamos de los reyes ni de los príncipes. Podemos hacer un diálogo bien. Siempre nos abocamos más a las mujeres, pero bueno, haremos próximos duelos de integrantes de la Realiza Máxima. Me parece que esa foto no lo favorecía demasiado. No, no, a ver si podemos poner la fotito de Máxima con el rey. Yo me quedo con Meghan, ¿eh, chicas? ¿Sí? Bueno. Lamento por ustedes. A mí me gusta que Meghan... Nosotros somos fans de Máxima. A mí me gusta que Meghan está volviendo a su cuerpo después del embarazo y no le teme a los colores claros, o sea, porque después incluso se puso otro vestido así también tipo camisero. Pero que casi no le pasó el embarazo por su cuerpo, estaba igual el día después. Pues, ¿por qué la gente de la Realiza tiene a sus hijos y los famosos tienen a sus hijos y parece que nada les pasó en la vida? Bueno, porque es así. ¡Dios mío! Porque es así. Bueno, y no se olviden, por favor, de entrar a arroba estilo TN. Sí. Seguir la cuenta y arrobar con quién quieren ir, además de con ustedes, a la gran entrega de los Martín Fierro de la Moda. Bueno, les avisamos, chicas, que va Fede, así que empiecen a escribir. ¿Cómo tenemos que ir, Nicky, a dos, Carla? Mod de Smoky, yo te dije, y Pauli vestido largo. Sí. Va a haber una alfombra roja tremenda, ¿eh? Uy, mirá, muy bien. Entonces, Balea nos va a contar todo en exclusiva acá en Metadata. Bueno, muy bien, vamos a estar pendientes. Gracias.